Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una nueva noticia sobre el futuro de Xbox 720 y es que la agencia de noticias Bluemark, especializada en el entorno financiero, fija la salida de la sucesora del actual Xbox 360 en la navidad del 2013. La información proveniente de fuentes anónimas de este medio asegura que además que Microsoft todavía no ha decidido en qué momento desvelar su nuevo sistema, aunque la lógica dicta hacerlo en algunas de las grandes ferias del videojuego, como la americana del E3 o la europea de la Gamescom. Microsoft podría convocar un evento propio centrado exclusivamente en la nueva consola dentro de estas ferias. En cualquier caso, se trata solo de rumores ya que Microsoft no ha realizado ningún tipo de anuncio oficial referente a sus planes de futuro en el sector de las consolas y si se cumplen estos plazos, que normalmente sean, son habituales en las consolas de nueva generación, se podría lanzar, según otros rumores de la Xbox 720, la verdad se podría lanzar en competencia directa con la futura consola de PlayStation 3, ah y PlayStation 4, perdón, si al final esta logra salir al mercado. Ya sabéis que intentamos dar todo tipo de rumores y este es uno de ellos y espero que os haya gustado. Like y favoritos chicos y nos vemos en la siguiente noticia. Hasta la próxima.